La duquesa de Sussex dio la bienvenida a su segundo hijo con el príncipe Harry el 4 de junio. Pero ya ha salido y parece recuperarse rápidamente del nacimiento, solo han pasado 11 días desde que dio a luz a una hermosa niña, pero Meghan Markle ya está de nuevo en pie, según una amiga. La duquesa de Sussex ya está despierta y a punto de pasear a sus perros, a pesar de que su segundo hijo, Lilibet Lili Diana Mountbatten Windsor, nació el 4 de junio, afirmó la fuente. Tras la llegada de la pequeña Lili, la pareja ha pasado un tiempo en familia juntos en casa, y mientras Meghan ha estado descansando, parece haberse recuperado rápidamente del nacimiento, informa el Daily Star. La pareja se ha estado relajando en casa desde que se convirtieron en orgullosos padres de Lilibet, dijo el amigo a InTouch, Meghan, ya está de pie y paseando a los perros. También se dice que el príncipe Harry está cobrando vida como padre de dos hijos y ha estado cuidando a Archie, para que Meghan pueda relajar. La fuente agregó, Harry es un devoto hombre de familia y ha estado ayudando en la casa. Recoge verduras del jardín para hacer jugos frescos para Meghan y entretiene a Archie cuando ella necesita descansar. Le encanta llevar a Archie a ver las gallinas o a nadar en la piscina. Lilibet Diana, que lleva el nombre de la reina cuyo apodo de infancia era Lilibet, y la difunta princesa Diana, nació sana y bien y la noticia de su nacimiento se anunció al mundo el 6 de junio. Una declaración en el sitio web de la Fundación Archie o el de Harry y Meghan decía, Es con gran alegría que el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de sus ex, le da la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet Lili, Diana Mountbatten Windsor. Lili nació el viernes 4 de junio a las 12 menos 20 de la mañana bajo la atención confiable de los médicos y el personal del Santa Bárbara Cotech Hospital en Santa Bárbara. Pesaba 7 libras 11 onzas. Tanto la madre como el niño están sanos y bien y se están instalando en casa. Lili lleva el nombre de su bisabuela, su majestad la reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su amada difunta abuela, la princesa. Lili. 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 Lili.